Un partido que no fue demasiado intenso, si con chances para ambos equipos. El saludo de Pedro Troglio y Olave. Monetti, la presión del piquete Pereira. La levanta Monetti. Álvarez, la baja con el pecho Álvarez. El derechazo largo de Álvarez. Furch, se la rayan que no puede. Álvarez, ahora sí se la rayan. Tete González. Avanza Belgrano. La entregó mal Tete González, después comete falta. La ley de ventaja al árbitro, la levantaba Pouso. La saca Oreja. Buscándolo a Neri Cardoso, es largo el pase, por eso Lema de cabeza. Se la deja Olave. El centro de Quiroga, por atrás del arco. Ya es que de meta. Para el Pirata, se va a terminar el partido en Córdoba. Van a empatar Belgrano y Gimnasia. Furch. Benson. Cayó Benson, no pasó nada, dice Pompei. ¿Correrá riesgo la continuidad de Zielinski? 12 partidos. Mucho. Sin poder conseguir los 3 puntos. Gimnasia lo mismo. Todavía no ganaron el campeonato. Pompei marca el final. Han aburrido, sobre todo en el primer tiempo, en un pobre encuentro. Belgrano y Gimnasia 0-0, Barreto. Sí, partido flojo, partido chato, mejor segundo tiempo, pero faltaron la claridad en el final y las situaciones en el primer tiempo. Nos reencontramos, Carlos. Por su compañía, muchas gracias. Chau, hasta la próxima.